Tómame en tus brazos Tómame en la mía y dame un beso sin fin Quítame el aliento de tanto amar y amar Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho este amor que aún le tengo Abrígame, consuélame, libérame de este sufrimiento Y hazme olvidarlo por favor, hazme olvidarlo Hazme sentir que soy la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncalo de mi piel Y hazme olvidarlo para siempre, hazme olvidarlo En el vacío que dejó en mi corazón Si un aguijón con otros dicen que se saca Hazme olvidarlo con tu amor Quédate a mi lado y dame tu calor Deja que me refugio en ti Con tu boca pequeña dentro de la mía Abrígame, consuélame, libérame de esta pesadilla Y hazme olvidarlo con tu amor Y hazme olvidarlo por favor, hazme olvidarlo Hazme sentir que soy la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncalo de mi piel Y hazme olvidarlo por favor, hazme olvidarlo Y hazme olvidarlo para siempre, hazme olvidarlo Con tu amor Y hazme olvidarlo para siempre, hazme olvidarlo Llena el vacío que dejó en mi corazón Si un aguijón con otros dicen que se saca Hazme olvidarlo para siempre, hazme olvidarlo Hazme olvidarlo con tu amor Hazme olvidarlo con tu amor